Conversando y construyendo Análisis e información de una gestión comprometida con su pueblo Yo creo que una de las cosas que en nuestra ciudad se ve constantemente es la, si se quiere, la mala práctica, el mal comportamiento de las ciudadanas y los ciudadanos frente al cuido de nuestros espacios Vamos a hacer que sea un elemento de honor trabajar para el respeto y la convivencia ciudadana Acompáñenos en la construcción de la ciudad modelo Todos los miércoles en Conversando y construyendo a partir de las 7 y media de la mañana por Girardot 96.1 FM La emisora de la ciudad jardín